Con agradecimientos, no sólo por esta excelente y particular presentación y apasionada, podríamos decir, que me ha hecho el director de observantes, sino sobre todo, y en este caso me permito hablar en nombre del protagonista, del inmenso Goya, del agradecimiento que desde la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tenemos hacia el Instituto Cervantes. Realmente el instituto, con sus impresionantes sedes, con su difusión mundial que tiene y esa red que alcanza en estos momentos, creo que le da un altavoz a la obra de Goya, que aunque sea, no le sea necesario, puesto que es un artista fundamental en toda la historia, y esto quisiera también particularizarlo en toda la historia de la pintura, pero fundamentalmente en la historia del grabado, pero sí efectivamente el trabajo que hacemos desde la Calcografía Nacional, sobre la que custodiamos prácticamente todas las matrices originales de Goya, estaba contando antes a un grupo de asistentes y de los que quiero, por supuesto, agradecer de forma muy particular, agradecer tanto a los señores embajadores como al público en general que acudieran a esta presentación, estaba contando de qué manera todo este patrimonio se custodia hoy en día en las salas de la Calcografía Nacional, cerca de la Puerta del Sol en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde el propio Goya fue profesor, e incluso desde tiempos del propio Goya ya la calcografía es una de las tres grandes calcografías que hay en el mundo, solamente la de Roma le precede en antigüedad, la Calcografía Camerale, y la del Louvre acompaña prácticamente también con la Calcografía Nacional de Madrid en ese núcleo donde el grabado calcográfico, que era la única manera de multiplicar la imagen hasta el siglo XIX, en donde aparecerá después la litografía y después la fotografía, realmente esa manera de comunicar a través de la imagen pertenece a esas tres grandes calcografías. Pero ya digo que la obra de Goya que custodiamos en ese centro de Madrid nos permite hacer una serie de reflexiones infinitas, porque si hay algo que todos reconocemos es que la obra de Goya es una obra maestra y como tal obra maestra lo que les reconoce como tales son esas obras que saben crecer con la historia, con nuestra historia personal y con la propia historia de la humanidad. O sea, lo que es escalofriante, lo que es impresionante es la actualidad que tienen todos estos grandes maestros que son capaces de crecer con nuestros problemas, con los problemas de la actualidad y ya el director señalaba esa primera presentación que a través de la mano del Cervantes recorrió las principales sedes de todo el mundo, de Asia, Europa, y no llegó a las sedes extraatlánticas, pero realmente tuvo un recorrido que fue ese paralelo que hicimos desde la calcografía nacional de precisamente nada más que la serie de los desastres de la guerra con la fotografía de guerra. En este caso, hacemos, como ya decimos, una lectura también muy singular, una lectura que nos han reconocido muchos de los grandes expertos de la obra de Goya como novedosa, que es de la manera en la que Goya reconstruye o construye el rostro goyesco, ese rostro que todos reconocemos que pertenece a la creación de Goya. Es un rostro, es un texto, yo siempre he dicho que el rostro es el texto más breve para atrapar el tiempo, para atrapar el tiempo y muchas cosas, pero realmente con esas pequeñas vibraciones de las comisuras, enseguida sabemos datar ese rostro, lo sabemos situar en la historia, incluso en la geografía. O sea, es una magia que se le confiere casi al total de la figura, pero muy particularmente al rostro humano. Y lo que hemos querido analizar, insisto, yo no soy un especialista de Goya, pero sí creo que soy un lector apasionado y un lector creativo en cuanto miramos a las obras de los grandes maestros. Y lo que he podido hacer en esta ocasión de decodificar, de deconstruir, cómo Goya hace o une una serie de piezas para reconstruir un rostro singular de comunicación, con el pueblo, puesto que de alguna manera lo más importante de la obra de Goya, e insisto, Goya puede ser un pintor universal, un pintor fundamental para la historia de la pintura, pero lo es aún más para la historia del grabado universal. Si queremos resumir en cuatro nombres la historia del grabado, tendremos que recurrir a Durero, a Rembrandt, a Goya y a Picasso. Probablemente con ese recorrido de nombres podríamos hablar de casi toda la historia del grabado universal. A lo mejor para la pintura tendríamos que añadir más. Pero incluso Goya es más conocido y su gran influencia universal la ha tenido a través del grabado. Esa multiplicación de obras originales, sobre todo lo que quiero insistir también que la contemplación de lo que tenemos aquí son originales, que no son lo que reproduce una fotografía de un grabado. El poder contemplar esa pequeña viñeta de una densidad extraordinaria, de una densidad que explota en miles de significados, de una densidad a la que le seguimos sumando esta lectura muy particular y muy especializada, insisto, con mi aportación de cómo avanzar una tesis de cómo Goya, con los textos que publicaron en su momento, en sus tiempos, la fisonomía es una pseudociencia, pero es una ciencia que ha, en definitiva, vista desde la perspectiva de la pintura, que ha codificado, ha dado unos códigos para interpretar el alma humana. O sea, sea cierto o no, de todas maneras, hoy en día también vuelve a darse una credibilidad con el estudio de las microexpresiones, o sea, hoy en día el detector de verdad está más que en las pulsaciones en reconstruir y decodificar si ese rostro está mintiendo o no con esas capacidades que tiene el alma humana para manejar la complejidad de músculos que la mayoría de todos los músculos de la cara son expresivos, muy pocos, solo los masticadores son funcionales, el resto está manejado por el pensamiento. Y efectivamente ese rostro, como texto, insisto, más breve para hablar de muchísimas cosas, insisto en el tiempo, pero también, insisto, en la geografía, insisto, por supuesto, en el pensamiento humano, es ese texto más breve y más intenso para hacerlo. Y cómo Goya, a través de esos textos publicados en su momento, de una forma casi intuitiva, no es que copiara, pero sí se alimenta de esa información. Goya es un personaje con una intensidad de observación de lo cotidiano, de lo popular, muy grande, pero también muy intelectual. O sea, sus amigos ilustrados consideran muchísimo su opinión y es un intuitivo, como gran artista, como gran genio, que sabe observar a la sociedad. Pero también se alimenta, insisto, de esa información que está escrita, y al final veremos algunas pruebas absolutamente rotundas. Y quiero advertir que precisamente estos estudios provienen de mucho tiempo atrás. Yo llegué a construir una gran biblioteca, en eso no soy modesto en absoluto. Os apuesto que esa biblioteca hoy en día la tiene el Museo del Prado y la presenta como única en el mundo, porque efectivamente lo es. Son los textos que se han perdido prácticamente en los talleres de los artistas, textos que el propio Gombrich, y por eso comencé yo hace 30, 40 años, esa biblioteca, porque el propio Gombrich me dio la pista. Ese gran historiador hablaba de lo importante que era esta literatura, que se daba la paradoja de que había desaparecido por su intenso uso en los propios talleres de los artistas. Y ahí que me puse yo, en el comercio internacional, a buscar ese tipo de textos. Pues logré reunir una biblioteca, insisto, única en estos momentos, encontrarla reunida en el mundo y está en el Museo del Prado y es uno de mis grandes honores. Y ahí había una serie dedicada al aprendizaje del dibujo, las cartillas de dibujo, de las que el Museo del Prado ya hizo una pequeña exposición, pero con un número elevadísimo de ejemplos que no se dan en ninguna biblioteca del mundo. Otro de los apartados eran las anatomías para artistas. Otro de los apartados fundamentales era la fisonomía para artistas. Y el último eran los tratados de proporción. Pues precisamente acudiendo a esas fuentes que un día tuve yo en mi casa y que tuve ese trabajo de reconstruir, quise hacer la lectura en función de esas fuentes de qué es lo que había pasado, qué oportunidades había tenido Goya para reconstruir ese texto. Y detecté perfectamente que habían tres líneas en las que Goya sumaba esas tres líneas populares, porque, insisto, estos textos eran no solo utilizados por los artistas, sino también utilizados por el pueblo. El pueblo era un experto decodificador de la fisonomía y lo entendía muy bien las reglas de la fisonomía. Habían pequeños manuales para elegir esposa, para elegir amigos. Eran extractos fisonómicos de los grandes tratados de fisonomía, de Lavater, de Lebrun, de todos los grandes historiadores de esta rama del saber, puesto que, insisto, aunque en determinados momentos se le haya quitado su valor real, pero siempre ha estado presente en las escuelas, en la docencia del mundo del arte, y, de hecho, todos sabemos que a Lavaro se le representa con una nariz aguileña. En fin, todos esos convenios, prácticamente, pero los manejaba también el pueblo, y los manejaba incluso la aristocracia, para decodificar, para poner cara de póker, para no manifestar lo que estaba pensando de la persona que tenía enfrente. Esa manera de utilizar esos textos era muy diferente, pero, insisto, el pueblo, que es el objetivo fundamental de lo grabado de Goya. Goya quiere, y vuelvo a insistir en esto, es un grandísimo pintor, es un extraordinario pintor, pero esas obras quedaban recluidas en las grandes colecciones áulicas de los reyes, de los aristócratas, y no es hasta el siglo XX que eso se populariza. Pero la imagen del grabado, y, de hecho, la pintura que no pasaba a través del grabado no se conocía, la escuela española se conocía muy poca porque se había reinterpretado. Precisamente Goya comienza a grabar con ese objetivo de divulgar y hace unas copias de los grabados, de los cuadros de Velázquez, porque la escuela española se conocía muy mal en Europa, y Velázquez se conocían los que habían podido visitar las colecciones reales, porque no existía el Museo del Prado, y porque efectivamente, él comienza como un gran maestro del grabado, porque desde su primer grabado que guardamos en la Calcografía Nacional, las planchas del agarrotado, por ejemplo, son estremecedoras, pero efectivamente, toda esa técnica no la pone después al servicio de la reproducción de los cuadros, sino la pone al servicio de la educación del pueblo. Él asume un papel de gran educador, de gran denunciador de injusticia, de gran denunciador de los defectos de esa sociedad, porque la quería mejor. Es sorprendente, pero me apetece contar una pequeña anécdota, sobrecogedora también de la situación actual, de una persona que entró en la Calcografía Nacional y, indignado, empezó a decir cómo nos atrevíamos a exponer a Goya cuando era tan anti-español que criticaba al pueblo español, que criticaba a la religión que ese señor ahora, apopado por unas determinadas ideologías actuales, se atreve a decir y a decir que Goya era un antipatriota. Pues, acto seguido, le volvía a dedicar una exposición a ese señor anónimo en donde le explicaba que Goya era muchísimo más patriota que él porque si criticaba a la sociedad española es porque la quería hacer mejor. Y esa es la grandeza de toda la obra grabada de Goya. Pues, efectivamente, quizás me estoy extendiendo demasiado, pero, realmente, lo que quiero insistir es en que la misión fundamental que asume Goya a través de obras magistrales y por eso han perdurado en el tiempo porque su lenguaje plástico es genial, su dibujo es extraordinario. No es solo la denuncia lo que lo ha hecho eterno, porque hoy en día muchos artistas hacen denuncias que son fundamentales, pero eso no va a perdurar porque están hechas con un lenguaje plástico muy débil, muy, y, en fin, no va a traspasar el tiempo y eso es lo que los ha hecho a estos grabados grandiosos y absolutamente actuales. Y vuelvo a insistir en que la exposición lo que presenta es ese pequeño, ese pequeño centímetro cuadrado del grabado, si ya son pequeños, pero en donde está contenida una grandiosidad y una diversidad extraordinaria, que es el rostro. En el rostro tiene, insisto, que mi intención ha sido proponer cuáles fueron esos textos que Goya reinterpretó, o sea, y vuelvo a decir que no hay una copia directa, aunque en algunos casos sorprendentemente si hay un recuerdo directo de imágenes concretas. La línea de la fisonomía animal es una línea que proviene muy antigua, desde Aristóteles. Hay un tratado que se llama el falso Aristóteles, el pseudo Aristóteles, se ha sabido después que no es de Aristóteles, en donde explicaba que los caracteres dominantes en las personas pues tenían una similitud con la fisonomía de los animales y habla en todas las imágenes que vamos a ver, son solo seis, no se apuren, o sea, colocamos en la parte de arriba las imágenes de Goya con el pequeño grabadito de perdonad, estoy pensando que no he atendido a la traducción simultánea, me vais a perdonar. bueno, en la parte de arriba colocaremos el pequeño grabado de Goya y un detalle de ese grabado, en la parte de abajo irá siempre la fuente posible de estos grabados, de estas imágenes que son los lo que se publica ya casi desde el renacimiento, que es una puesta en imágenes de ese concepto, de esos paralelos. Es Giovanni Baptista de la Porta, un negromante, un mago napolitano, el que primero pone imágenes a esos paralelos de animales, de caracteres del león, la fuerza del león, el arrojo del león, el que se va a componer con esa fisonomía del... Pero también ese texto de Giovanni Baptista de la Porta tiene reediciones desde el siglo XVI hasta el siglo XIX sucesivas, pero tiene una muy importante a finales del siglo XVIII que son unos dibujos de una conferencia que había dado uno de los grandes pintores franceses, Lebrun, que vuelve a reinterpretar esos paralelos de los animales. Este álbum estuvo en las manos de Goya y esta línea de los paralelos con los animales es una de las más importantes con las que Goya construirá esos textos. Pero otra de las líneas importantes es la caricaturesca. La caricatura comienza a introducirse con fuerza en los periódicos de la época, en todo el momento en que Goya está también pendiente de esa crónica social, pero sobre todo las caricaturas de Leonardo que habían quedado inéditas en sus dibujos, de alguna manera guardados por su alumno predilecto, Melzi, pero sin embargo a finales del XVIII pasarán al grabado a través del conde Cailuz y esos grabados los va a contemplar Goya sin lugar a dudas. Además, estos reflejos de estos rostros incluso se da cuenta de que han pasado por el grabado, la inversión que hace el grabado. Estas son caricaturas del conde Cailuz, de Leonardo, grabadas por el conde Cailuz y que estarán en manos de Leonardo. Pero otra de las líneas fundamentales para explicar esta construcción del rostro humano es el nacimiento de la psicología, el nacimiento del rostro de la locura, las conclusiones a la que va llegando el nacimiento de la nueva rama de la medicina que entiende que existe una relación entre las manifestaciones de las patologías mentales a través de las deformaciones que se producen en el rostro o de las expresiones del rostro. El rostro de la locura es una reflexión que está presente en las tertulias de los ilustrados en Madrid y efectivamente lo encontramos a través de escritos, a través de textos médicos, a través de textos de Lavater, etc. Y por último, hacer esta reflexión en la que efectivamente estos textos en su momento están compendiados toda la historia de la fisonomía en una enciclopedia fisonómica de diez volúmenes que llega a Madrid, llega a las manos de artistas, de los amigos de Goya, de los amigos ilustrados de Goya porque van a ser patrocinadores, figuran en la lista de promotores de esa publicación que se hace en París, pero la prueba está en ese pequeño rostro en donde hay una reflexión donde se, un morfín, podríamos decir, con lenguaje actual, en donde una rana se transforma en el emblema, podríamos decir, de la fealdad, se transforma en el rostro del Apolo, de la belleza, el otro sinónimo de la belleza. Ese recorrido, ese morfín, uno de los comienzos es una rana, un rostro que en un detalle de los disparates está perfectamente recogido con ese dibujo de los tres animales, de los cuatro animales que aparecen, el león, ese sapo o rana extraña y indica efectivamente que esa construcción de la rana fue visualizada por Goya y la prueba es que efectivamente varios ejemplares de esa gran enciclopedia que recogía toda la historia de la fisonomía, desde los textos, pues estaban presentes en Madrid. Lo mismo de esta imagen de la gula que aparece en ese grabado de los caprichos, pues está ya también presente en un texto de Giovanni Batista de la Porta. En fin, la reflexión que queríamos presentar y con esto termino es que miremos con profundidad esos pequeños centímetros, el centímetro cuadrado que Goya le dedica a cada uno de esos rostros y veremos que hay una intensidad y una cantidad de mensajes en el resto del dibujo hay muchísimos y efectivamente en la exposición, en el montaje que ha hecho Enrique Bordes, pues ha hecho una descomposición de esas imágenes en detalles fotográficos que son minúsculos en la obra original pero de una riqueza de inflexiones del dibujo para manifestar todas las historias que están a través del rostro y una caligrafía que como todos los grandes genios como lo hará Picasso también es capaz de que aparezcan muchísimos movimientos de muñeca imitar varias caligrafías solamente la pueden hacer los grandes dibujantes los grandes genios pues hasta aquí mi reflexión en la que quizás me he extendido demasiado pero sobre todo proponemos mirar con detenimiento esas pequeñas ventanas y que seguirán dándonos significados infinitos como lo es toda la obra maestra de Goya reitero nuestras gracias desde la Academia de San Fernando al Instituto Cervantes que amplifica y multiplica nuestro trabajo con este tipo de exposiciones muchísimas gracias y gracias también a ustedes gracias gracias